La tubería, así que vamos a ver quiénes se quieren quedar en combate, tienen que demostrar todo, absolutamente todo y con carácter, con determinación y por sobre todo las cosas con personalidad porque de eso se trata combate, competencia Así que vamos chicos, primer enfrentamiento Recordemos que lo habíamos comentado, lo habíamos dicho acá, no importan los equipos, no importan los colores Se enfrentan Joshua y Giacomo, preparados Y a la cuenta de 3, 2, 1, combate Vamos a ver cuál de ellos toca primero la campana ¿Quién quiere quedarse en combate? ¿Quién quiere permanecer en combate? Ya como muy rápido, baja rápidamente Coloca el banderí ¡Uh, campana! Campanazo, esto es todos contra todos Junto para allá como se abrazan Y es el turno ahora de Mieko Pauze que se enfrenta a Alexis Ambos competidores del equipo verde Ambos el día de hoy tranquilamente podrían abandonar la competencia Preparados chicos y a la cuenta de 3, 2, 1, combate Creo que ninguno quiere quedarse fuera Pero Alexis lo hace bastante rápido Alexi va y Alexis toca la campana Vamos Nico, vamos Nico, no se demoralice Problema para Nico, segunda prueba consecutiva que no suma Dios santo, qué va a pasar, qué va a pasar Ese turno de Lucía y Simena Vamos chicos, suerte A la cuenta, demuestran que no son débiles Demuestran que tienen que darse en combate A la cuenta de 3, 2, 1, combate Balancía va Simena, quito que la primera la campana Y es una bien a Sánchez que le grita de todo a Lucía Como se han superado ambas a sí mismos Como Lucía y como Alessandra Están demostrando que son buenas Están demostrando que se quieren mirar en combate Están demostrando que son compartientes Están demostrando que en combate es Bacán y parece que llega primero Lucía No te lo puedo creer ¿Qué tal viene la superación? Va Lucía Pero va Alessandra, está presidiendo Alessandra, quito que la primera la campana Con un camarazo Capanazo, Capanazo Oye, Lucía Ven para acá ¿Quién dijo que no podía? ¿Quién dijo que era mala? Lucía acaba de demostrar que buena competidora Cuando se esmera, cuando se esfuerza Cuando demuestra ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Quedarte en combate, nada más Sí, hay alguien que me interesa mucho en combate No quiero dejar de verlo Así que voy a quedar acá como sea Estoy feliz Y nada, el equipo verde como siempre colaborando con las técnicas ¿Quién te interesa en combate? No entiendo A ver, Lucía ¿Quién te interesa en combate? ¿Quién lo quieres dejar de ver? Voy a luchar por quedarme Y eso va a significar que estoy luchando Por el amor de una persona que no me da ni bola Pero voy a lograr que me dé bola Ese hombre Pero sería bonito que se lo digas en todo caso Deja seguir concentrándome acá Y después lo voy a decir La pregunta ¿Del equipo rojo o del equipo verde? Verde Uy Uy Serán Nico Ponsi, Serán Ernesto Yo no sé Eso lo vamos a ver Chicas, preparadas Es el turno de Débora Es el turno de Alexandra Vamos a ver de qué están hechas Chicas, ¿ah? ¿Preparadas? Este combate Alex, ponte casco Si no lo puedes competir Casco Casco, casco, casco Vamos, chicos Este combate No vamos a perder el tiempo Demuestren que están hechas Vamos, chicas A la cuenta, pime A la cuenta de 3, 2, 1 Combate, vamos Se va con todo Débora Se va con todo Alexandra Tienen que demostrar Que se quieren quedar en combate Que no simplemente Son aves de paz Que van a pasar aquí Y van a quedar en la historia del programa No, no, no Ustedes se tienen que quedar hasta el final Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Lamentablemente El día de hoy Hay eliminados Y podría ser Una de ustedes O podría ser Las dos Ustedes sigan Mostrando en tutv.tv Hoy en Débora Lo hace primero Va Débora Pero va Alexander También parece Que va la campana Ahí Capanazo 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 Punto para Débora Que sigue sumando Capanazo Sigue sumando Impresionante Qué tal motivación Definitivamente Creo que el querer Permanecer en combate Las está haciendo Ir al límite Al límite De sus posibilidades Al límite Del talento Así que vamos Suerte, chicos Es el turno De Alexis Es el turno De Joshua Vamos Tres Rápido El casco Alexis No podemos perder Tiempo La cuenta Dice Pipi Listo Tres Dos Uno Combate Va Joshua Díganos Alexis Vamos a ver Quién trepa primero Vamos Oye Qué rápido No es Alexis Muy rápido Alexis Se le cae el banderillo Agarró dos Vamos Ya está Ya está A punto Campanazo Campanazo Segundo punto consecutivo Para Alexis Y parece que están jugando En pareja Tanto Débora Como Alexis Y el equipo Verde Está más que contento Con Obviamente El performance Es el turno ahora de Giacomo Y Nico Ponce Vamos a ver Es este duelo Que se ha visto Desde que llegamos Casco Giacomo Casco Casco Colóquese el casco No Colóquese el casco Colóquese el casco Es por protección Si se cae Recibe cualquier golpe Vamos Vamos chicos Preparados Y a la cuenta de Vamos Nico Un ratito Vamos Perfecto Vamos chicos Preparados Y a la cuenta de Tres Este es un duelo Que todo el mundo Quiere ver Dos Uno Combate Va Nico Va ya Como va ya Como va Nico Este es todo Contra todo Muy parejo Muy parejo Nuevamente Lo hace Lo hace Lo hace Lápido Se lanza Coloca el balderín Nuevamente Campana Campanazo Campanazo Punto Nuevamente Para ya Como que sigue Acumulando puntaje Y Nico Ponce Está cayendo En la desesperación De Saler Que hasta el momento No ha acumulado Punto alguno Pipe 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 Nico Pipe Dime Chuchu Campanazo Campanazo No me digas más Que tengo que tener el oído Nico Nico Ven para acá por favor Rápidamente Nico Son dos Dos competencias en el momento Y dos oportunidades ¿Qué pasa? ¿Son los nervios? Tal vez sí Tal vez sí Este La tubería definitivamente No es mi fuerte Hoy día lamentablemente Ha sido una de las competencias Que definen Pero Pero estoy tratando De hacerlo mejor La anterior La verdad que yo Desconcentrado No me di cuenta Que mi cabeza había chocado Con la parte amarilla Así que Hay que darle con freno En todo caso Mira Esperanzarse En que el público Esté votando por ti Para salvarte tal vez Si le pido a mi gente Del equipo verde Que vote 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 Para la web Para que me puedan salvar Porque igual Yo voy a dar Todo de mi Para poder ganar Perfecto Muy bien Vamos Hay un enfrentamiento más Perfecto Viene Ale Contra Ximena Vamos chicas Preparadas Una de ustedes Puede abandonar la competencia Así que A trabajar A la cuenta de Tres Dos Uno Combate Esta vez va Ximena Esta vez va Ale Sandra Vamos a quien sube primero Uy la tiene fuerza Lo introduce En el cubículo Para luego tocar la campana Muy parejo Va Ximena Va Ximena Vamos a quien toca primero la campana Ale eligió el lado incorrecto De la tubería Y parece que Ximena Lo está haciendo Un poquito mejor Muy parejo Muy parejo Hasta el momento Va Ximena Va Ximena Va a introducir el banderín Va a tocar la campana 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 ¡Campanazo! 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 A ver Ximena ¡Cero! ¡Cero! ¡No me grites más! ¡Campanazo! ¡Calla! ¡Campanazo! ¡Au! ¡Au! Escúchame Chata Ven Dile algo pues ahorita Pero si gritando ¿Quién pensó que yo era débil? 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 Dilo, dilo, dilo Ven, ven, ven Vamos, vamos Después de caer en combate No, no, no ¿Qué vas a decir eso? Después de caer en combate ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Por qué la motivación? Bueno, creo que estar en sentencia Nos hace que ese miedo se vaya, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo Creo que a todos Perfecto, muy bien Vaya a su lugar Es el turno ahora de Débora Es el turno ahora de Lucía Vamos a ver Porque hasta el momento Las dos lo están haciendo bastante bien Creo que de esta competencia De este punto depende Quien queda por encima de la otra Así que vamos A la cuenta de 3, 2, 1 Combate Va Débora, va Lucía Ambas se enfrentan Ambas quieren mantenerse en competencia La Reina Madre Ya está llegando al estudio La Reina Madre Va a dar su decisión Su veredito Que va a suceder su ego Todo Mira Lucía Lucía parece que viene Creo que el amor la tiene motivada Creo que el amor la tiene motivada Y parece que Lucía Coloca la banderina ¿Qué tenemos Renzo? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Capanazo! ¡Capanazo! ¡Campanazo! Dios santo Punto para el equipo de orden Punto para Lucía Que sigue con una muy buena racha Aquí en combate ¡Capanazo! Para Nico y Joshua Ustedes tienen que subir Colocar el banderín Y tocar el ¡Capanazo! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Combate! Se va Nico Se va Joshua Parece que Está motivado Nico Parece que tiene Tiene que pensar que tiene que ganar Tiene que pensar que tiene que hacer un punto Tiene que pensar que tiene que tocar la campana ¡Capanazo! 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 ¡Ay carajo! ¿Qué ha pasado? ¡Capanazo! ¿Qué pasó? ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Nico Ponce! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa Nico Ponce? Por el amor de Dios La gente se desmaga en su casa Se puso nervioso por el campanazo Estamos viendo la repetición Quiero que vean lo que ha pasado Quiero que vean por lo que has hecho pasar a los fanáticos del equipo verde La fuerza verde Porque ya tenías la campana Y se te escapó de las manos la pitita La pitita Y renuncia Y renuncia Mira Joshua ha podido tocar la campana No, no Esto era Parecía este El tonto y el más tonto Parecía el tonto y el más tonto en combate Vaya a su lugar Nico Ponce Siga practicando ¡Vamos! Es el turno ahora de Alexis Y Giacomo Alexis ¿Dónde está Alexis? Alexis Indica que está con la gente Con nuestros amigos de la clínica Lima Tambo Alexis tiene que competir Vamos Alexis Alexis Bueno Alexis Pero es un problema muscular Ya vamos Vamos a competir A competir Vamos Lamentablemente Esto es combate Aquí la fiebrecita Se deja en casa Es el turno ahora de Giacomo Es el turno de Alexis Que lo viene haciendo bastante bien Al igual que Giacomo Vamos chicos ¿Cómo se llama Chuchu? ¿Cómo se llama? ¡Capanazo! A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Combate! Esto es combate Y combate es ¡Capan! Se quedó ¡Capanazo! ¡Uy! ¡Qué paja! Primero quita con la campana Se va Alexis ¡Caé! ¡Ay! ¡Campana! ¡Punto para allá! Cuando le roba la campana Le roba el campanazo Dios mío Vamos a ver la repetición Porque le quita la campana de la mano En el último segundo Y vemos a un Alexis Totalmente adolorido Totalmente adolorido Vemos la repetición ¡Sí! Sale por fuera Alexis Que creo que eso se le robó Porque pierde tiempo Giacomo Mucho más estable Coloca el banderín Sin embargo Alexis lo hace bastante rápido Gira Y por exactamente fracciones de segundo Giacomo Logra tocar la campana Un campanazo Que le puede significar La permanencia En combate Cada vez Más cerca Del día de eliminación Del momento En la eliminación Es el turno ahora para Débora Es el turno ahora para Simena No hay colores Ambas son del equipo rojo Y a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Combate! Vamos chicos Vamos, vamos, vamos Acá no hay cansancio que valga Esto es resistencia Esto es querer quedar sin combate Esto es querer permanecer En combate Simena una mayor ventaja Y es que hace la parte superior De la tubería Lo está haciendo bastante bien Y creo que se lo está tomando en serio Porque le molestó que le digan débil Y aquí nadie es débil Aquí soy combatiente ¡Garazo! Punto para Simena Punto nuevamente para Simena Y creo que Cada vez estamos más cerca Un enfrentamiento más, Pipi De conocer Quienes serán los eliminados Hoy se va más de uno Hoy nuevos rostros Es el turno de Lucía Vamos chicos Contra Alexandra Alexandra Vamos Casco Facilítenle un casco Por favor Alexandra Vamos Ale Listo Colóquese rápidamente El casco No hay tiempo para más Porque todavía tenemos Una competencia más Concentración Pide la capitana Del equipo verde Y a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Combate! Vamos chicos Vamos, vamos, vamos Muy cansadas Vamos a ver si es que Lucía Motivada por el amor De un hombre Del equipo verde Ahora Alexandra Y Alexandra Muy agotada Y no ha sumado puntos Hasta el momento En esta competencia Sumó uno creo, ¿no? No, perdón Pero en esta prueba En tubería No ha sumado No ha sumado puntos Y han sido Varios los enfrentamientos Va Lucía Tiene que retirar el banderín Ahora sí lo logra Lucía Ya lo tiene Empieza a descender De la tubería En este último turno De combate Todos contra todos Y, y, y Lucía Coloca El banderín Y toca ¡Campana! ¡Campanazo! Punto para Lucía Agotada Pero Lucía Te digo la verdad Vaya afuera Vaya afuera Porque continúa la competencia Vamos rápidamente Diana Diana Ven para acá Es un momento decisivo Esta es la última competencia La última prueba ¿Cómo han visto a tus competidores? Bueno, yo soy muy contenta Porque dos de las competidoras Que se podrían decir Eran las más nuevas Y las más débiles Han subido a la tubería Como nunca Y estoy orgullosa con eso Así que espero que En este circuito extremo Que va a terminar Y va a decidir Quien se quede Demuestren por qué están En el equipo verde Y demuestren por qué Se quieren quedar en combate Perfecto Muy bien vamos Capitana del equipo verde Vaya rápidamente Porque su equipo La necesita A ver mi querido ¿Ya te encuentras ahí?